¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Pues otra más de los jueces. Roberto Borges, exgobernador prista de Quintana Roo, está cerca de salir de prisión. Ya obtuvo que le den prisión domiciliaria, es decir, arraigo, por uno de los delitos que se le acusa, por el de lavado de dinero. En el caso de delincuencia organizada, pues todavía no obtiene la prisión domiciliaria y por eso no puede salir del todo. Pero pareciera que la justicia le va a ayudar bastante, por no decir jueces que ya sabemos que a la mera hora, pues funciona, ¿no? No hacia la justicia para la gente, sino para los machuchones. Hay que destacar que de acuerdo a los informes, este señor le generó un daño al erario de 900 millones de pesos. ¿Qué es lo que hacía? Él vendía terrenos del gobierno del estado, a prestanombres, a precios muy por debajo del mercado. Y bueno, imagínense el dineral que hicieron. El daño que se ha calculado es de 900 millones, pero seguramente fue mucho más. Por este caso, para que le dieran el arraigo domiciliario, le está pidiendo el juez una garantía de 10 millones de pesos. Bueno, seguramente los tiene hasta debajo del colchón, ¿no? De alguna de las casas que seguramente todavía posee. Así que ya cuando estamos al final del sexenio, pareciera que algunos jueces miran para otro lado y dicen, ahora es cuándo, ¿no? Ahora es tiempo de empezar a liberar a este tipo de políticos corruptos. Pero, insistir, Roberto Borges tiene un pie fuera de la prisión porque se le acusa por dos delitos, delincuencia organizada y lavado de dinero. Por lavado ya obtuvo el arraigo domiciliario o la prisión domiciliaria. Y en el caso de delincuencia organizada, solo faltaría ese para que ya saliera y estuviera en su casa gozando de esa libertad que además seguramente dinero tiene para varias generaciones.